¡Ajá! 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 ¡Apládate, apládate bonito! ¿Dónde está el ganadero? ¿Dónde está el ganadero? ¿Dónde está el ganadero? Vamos a llamar también por ahí a algunos de los señores subrenzadores, por ahí desocupados ¡Dónde está mi ganadero del resto de la joya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Apládate bonito eso! Jugador número 8 se llama Águila Blanca, que es del resto de la joya, y lo monta Ratón de Asciccio Jugador número 12 se llama Estrellas, el 5 Estrellas, que es de la joya, y lo monta Cachorro de Morelia ahí está a estos clientes a estos ganaderos que esta tarde caballan por la regla de la vía protéguelo señor y que todos ellos salgan limpios y amparados con tu santa protección así sea, venga a comparar venga el tono, venga la derecha pero venga y vamos con la segunda jugada buscando, buscando y vamos con la segunda jugada el reto la muella los monta yo es el resto es el resto es el resto hay que jugar hay que jugar con el mundo del estado y el resto con Dios Dios pedirle bailar que es el resto hay que agarre y el resto que es el resto como yo sólo va y el resto el resto live la gente la gente ¿puedo? co caen coi coi 絶 sacia ale culpado 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 ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! ¡Vale a todos! ¡Acaven! ¡Echate! 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 ¡Vale!